Una de la tarde con 12 minutos, cambiamos radicalmente el tema porque es el día de la amistad, del amor, yo no sé la verdad de qué es el día, pero Rosa María Cifuentes está con nosotros para presentar su último libro, La magia del amor, números y estrellas que hablan del amor, me ha hecho una dedicatoria linda que no la voy a compartir obviamente, pero me ha hecho una cosa fundamental que me va a ser útil este libro y útil para todos, Rosa María, un placer. ¿Cómo estás Cristian Hulwaker? Hoy día en el día del amor, que yo siempre le digo el día de la bacteria, porque la gente se equivoca mucho, porque la friegan pues Cristian, la gente, claro, escogen por euforia, por calentura, por hormona, ahora con ese libro ya Cristian no la vas a fregar más. Pero escúchame, pero entonces quiere decir que incluso por ejemplo alguien sale con una persona, siente que hay un match, un feeling tremendo, pero sin embargo llega en la noche y dice voy a confirmar que él es el hombre de mi vida, llegan a tu libro y de repente le sale que ese tipo no va a durar, pero que es la desgracia de su vida de repente. ¿Así puede pasar? Sí, te explico un poco para que sepas, el libro es un manual muy sencillo para gente, yo además hoy de ser coach terapéutica sabes que tengo muchos libros de amor, de pareja, pero como la gente no entiende, para apoyarlos yo saqué un libro de numerología con astrología, que son carreras muy largas que yo he llevado, entonces tú en un mapa natal con tu hora de nacimiento puedes ver tus tendencias en el amor, no ama de la misma manera un Aries que nació en la primera semana de Aries. Dame una pausa, madre, si me estás viendo, mándame por favor WhatsApp la hora de mi nación. Señora, es urgente para ver si su hijo va a tener chamba y para ver si lo van a agarrar o no, pobrecita la mujer, bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa? Cada signo tiene 30 días, ¿ok? Cada 10 días es un decanato, tú eres piscis, tú eres un pececito, entonces, como tú eres del 28, 27 de febrero, encima suma 9 tu número natal, el número 9 en numerología, en el tema afectivo, es que tú te tomas tu tiempo y has pasado por pérdidas y cosas complejas a nivel emocional y te cuesta mucho abrir tus sentimientos, pero eres nostálgico, romanticón, depresivo, etc. Uno de los signos más sentimentales y más sufridos en el amor es piscis, para ser hombre, ¿ok? Pero piscis es el actor, el colocutor, el que ayuda a otros, por eso es que tú te euforizas cuando ves injusticia y quieres saltar por la ventana, ese es Christopher Walker, ¿no? Entonces, pero cuando te enamoras, te adiccionas, mal, mal, pero te puedes adiccionar por las hormonas, que te gusta la chica, que la ves guapa, pero eres un piscis del decanato de Scorpio, perteneces al último decanato de piscis, y eso es un poquito complicado porque te saboteas. O sea, donde va rubí, donde va la mala, esa te puede gustar un tiempo, o tú te vuelves el maldito, ¿me dejo entender? O sea, te dañaron, ya no te repones muy fácil, ¿me dejo entender? Entonces, en el libro, por ejemplo, vas a poder analizar tu apellido, cuál es la energía que has heredado del padre, está en tu libro, en el libro. Le sumas una sumita, sumas, restar, facilita, y te sale qué significa el apellido. Luego, por ejemplo, vas a poder encontrar, si te fijaste en una chica que es Virgo, por ejemplo, Virgo del último decanato, vendría a ser una Virgo de Capricornio, recontra chambera, recontra seria, recontra autoritaria, no la vas a tener fácil con una Virgo de Capricornio, porque si eres ambiguo, no le hablas, hoy día le hablas, un termo no puede ir con una Virgo de Capricornio, los termos no van. Pero tanto así, entonces, o sea, pero tanto así es. Sí, mira. Pero lo que quiere decir entonces que estamos predestinados desde que nacimos. Mira, te voy a contar una anécdota. Ayer, yo antes de hacer terapias emocionales, conductuales y de todo tipo, ayer estaba una señora en un consultorio, y yo le estaba haciendo el mapa natal, la carta, ¿no? Yo no la conozco, pero ni en feria, ¿no? Porque mi secretaria es la que agenda. Entonces yo le digo, señora tal, tal. Entonces yo le digo, tú te casaste con un tauro, le dije. Te casaste por interés, por comodidad. Verde y se puso a llorar. Sí, entonces yo le digo, y luego lo engañaste estando casada. Y me mira pálida y me dice, sí, y él a ti. Pero porque tú no le dabas pelota. Es justificable, pero tú lo hiciste y él lo hizo. Y a ti, a todos los chicos, ellos maltratan. Tú tienes un asteroide, le dije que se llama Lilith, que te hace la víctima. Todos los maltratas, te vengas del padre que te dejó. ¡Uh! Y lloran a matar. Entonces yo lo detecto, pero luego le ayudo a pensar y le ayudo a sanar esa energía. ¿Me dejo entender? Así como va un jugadorazo a verme, ¿no? Yo le digo, señor, ¿pero ya cuándo va a parar? Le dije, hasta que se muera de mal de la próstata. Ahí a un tramposazo, dice. Va de todo. Yo creí que iban futbolistas también a consulta. También han ido. Ah, también han ido. Eso me lo reservo. Bueno, esos son jugadorazos también. Yo en tu carta astral puedo ver cómo es tu Venus. Tu Venus es tu manera de amar. El planeta con el que naciste para amar. Cómo es tu manera de amar. Ok. Entonces, si tú, por ejemplo, me vas a ver a consulta y me dices, Rosa María, estoy saliendo con esta chica, yo te digo, dame la hora de nacimiento. ¿Qué vas a encontrar en el libro? Vas a encontrar qué significa su día de nacimiento. Si tú sumas los días de nacimiento tuyos y los de ella, y los reduces a un dígito, te va a dar un número. Ese número te habla de cómo iría la relación. Mira, toda la gente que lo anda leyendo ya salen desmayados, porque yo saqué un libro antes que se llama La Magia de tu nombre, El Efecto del Nombre. Pero además en el libro, que te va a servir un montón para los negocios, están las horas de Venus, que son las horas para negociar, para tener clientes. Cuando tú te quieras lanzar a una chica, Julio Walker, de día, viernes, viernes, Día del Amor, Venus. Nunca sábado. Tú me estás diciendo, así. Ven, mira, miras el calendario lunar, te metes a internet o en el libro calendario lunar. Si la luna nueva es hoy, ¿no? Por ejemplo, ahorita, hasta el 10 de marzo, es pésima fecha para iniciar relaciones afectivas. Pésima. A partir del 14, 15 de marzo, puedes hacerlo. La luna nueva empezó hoy. Al día siguiente, la luna nueva, tienes cuatro días para mandarte a la chica de tus sueños. De día, no de noche. Son las relaciones más sólidas, los matrimonios más sólidos, ¿ok? Yo además expongo por Perú en congresos de astrología en el extranjero. Ahora voy por México, voy para México, y soy expositora, además. Entonces, la luna es para todos. Si, por ejemplo, tú quieres cerrar un business de televisión, tú tienes tu reunión entre 12 del día y 2 de la tarde. Son tres horas favorables, un viernes, o un miércoles, que es día de Júpiter, para que te paguen más. ¿Todo esto tiene el libro también respecto a cada uno? Con la tabla, con todo, está todo, todo. ¿Con la tabla dices para lo que voy a cobrar en la negociación o qué? No, dice las horas. Como tú eres inteligente, lo vas a revisar con calma y es para niños. Pero además hay otro detalle que tiene el libro de regalo. No sé si has oído hablar de Feng Shui. ¿Has oído hablar alguna vez? Algo, algo, algo. Yo estudié Feng Shui a raíz que me enfermé en un departamento donde yo vivía y fue una de las representantes de la embajada china, que es amigo mío. Me dijo, tené el que mudarte de acá. Y yo dije, ¿qué? ¿Tené el que mudarte? Entonces, ¿qué había pasado? Me había dado una úlcera de la córnea en ese departamento y un principio de neumonía siendo tan sana. Y ese señor, te estoy hablando hace más de 12 años, me explicó lo que era el Feng Shui y me quedé loca. Pero el Feng Shui también es respecto del local o cómo amueblas y cómo... Cómo amueblas y también la posición del lugar, la numerología del lugar. Entonces, como el chino me enseñó, yo dije, no, esta vaina yo la estudio. Y como yo soy changoncita, me fui al extranjero a estudiar, tuve una profesora, estudié muchísimo tiempo Feng Shui profesional, me cambió la vida y se la cambió a mis pacientes. En el libro hay una guía completa de obsequio del Feng Shui del amor. En tu cama, Cristian, dos almohadas o cuatro, nunca tres. Ah, yo tengo cuatro, mira vos. Nada roto, nada sucio, nada viejo. Debajo de tu cama... No, viejo, ya estoy perdido, con la pijama estoy perdido. Debajo de... Pero es que los piscis son así, los piscis están todos rotos. Pero es que es lo más cómodo. No, no es lo cómodo, los piscis son jiposos, pues. Piscis es jiposo, jiposo. ¿Ya? Y sí, pues sí, el trago también. Ahora, debajo de tu escritorio laboral, tú no puedes poner tu tacho de basura. Tú te vas a un montón de oficinas del Estado, tu trabajo se va a la chamba y tu rating también. No, 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 sácame el... El tacho tiene que tener tapa, tapa. Y tu zona amor de tu casa, imagínate que esta es tu casa. Pero a ver, ¿a qué te refieres con zona de amor? Porque la gente puede confundir... Acá te voy a explicar, acá te voy a explicar. Imagínate que tu casa es un cuadrado. Este es tu cuadrado. Desde donde está la puerta, tú te paras. El último cuadrado derecho de tu casa, al fondo, a la derecha en este caso, sería tu zona amor. Hay gente que tiene ahí la caca del perro. Se ve el amor a la caca. Entonces, si tú tienes ahí la parrilla, se quema. El amor. Claro, se quema, pues no funciona. Yo hago asesorías de Feng Shui en casas, incluso en edificios aquí y en el extranjero. Así les cambio la vida a mis amigos. La zona plata, Cristian, al fondo, a la izquierda. Y acá, a la izquierda. Entonces, aquí tiene que estar todo en par. No te rías, que es una carrera larguísima. Puedes consultar libros de Lilian Tu, que da conferencias en el mundo. La casa está enferma. Una casa puede estar enferma. Una casa está enferma si tienes la caca del perro, del gato. Si, por ejemplo, en tu zona amor, hay un water y ahí hay cajas, no te invitan ni el té. O por más que tú te arregles, no te miran. Porque una cosa es que esté duro el mercado y no encuentres a lo que quieras. Claro. Y otra cosa es que ni el té te inviten. Eso ya es complicado. Lo ocupado. Sí, que miércoles pasa. Pero escúchame, pero entonces, ¿tú dices que a los que no le invitan ni el té con este libro van a poder cambiar? Por lo menos, sí. Y ya con mis libros emocionales se quitan las tonterías adictivas, ¿no? No, porque si es así, tengo varios amigos. Te voy a tener que pedir una docena de estos para que vayan a la librería. Para que se empiece a ir bien, pues, la verdad. Y no les prestes. Bueno, pero tú has salido de una etapa dura porque tú eres piscis. A ti te pegó duro un asteroide que se llamó Quirón. Quirón herida, Quirón quirófano, Quirón penas. Estuve en tu vida del año 2008 al 2019. Pudiste haber roto parejas. Pudo haber estado enfermo el papá. Pudiste haber pasado cosas duras. Pruebas de fe. ¿Qué te pasó del 8 al 19 de salud? Nada. ¿Absolutamente nada? ¿Deprimidito? Por, 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 por. Del año 2008 al 19. Fueron dos años duros para ti. Duro. Porque tuviste que dar la mano a otras personas enfermas o tú te has podido enfermar o el padre también. Puedes haber tenido lutos. Ya, fueron, fueron años para sanar heridas. Fueron años difíciles. O sea, que ahora empieza la bueno. Sí, pero ahorita tú estás en un tránsito y te voy a advertir. Hay planetas que avanzan o retroceden. El día 17 de febrero, el día 17 de febrero hasta el 10 de marzo, Mercurio, atentos, exitosa. El planeta de las comunicaciones va a retroceder. Cuando ese planeta retrocede, todo es muy duro. Se va la luz, falla el internet, no prende el carro, no puedes comprar tecnologías. La gente llega tarde a los eventos. Y va a retrogradar precisamente en tu signo, en el signo de Pisces, por tres semanas. ¿Qué va a significar para todos en general? Que tú vayas a pagar el karma por tus errores cometidos. De repente tú regresas con una ex que es una desgracia. Regresas para que te vaya peor. O los ex que te deben una culpa, vienen a buscarte. ¿Y cómo estar atento para no caer en el error? ¿Cómo estar atento? Porque si aparece una ex bacteria que nada que ver, tú dices, ¿ya está para qué? Mercurio retrogrado es vengo a arreglar lo que no arreglé, pero también vienen los obsesivos. Y es el karma por haberte portado mal. Por ejemplo, una recomendación sería nada con ex. Nada con ex. Y el té. Y el té. ¿Ya? Y con Mercurio retrogrado, no compres coche, no compres teléfono, se va la luz, se va el internet, el tráfico aumenta. Cuando te comience a pasar, y tú me vuelvas a ver, Rosa María, tenías razón, yo hace poco estuve en RPP y se fue el audio en 7 minutos y se fue el WhatsApp. No te vamos a mandar más seguido a RPP. ¿No? Entonces, bueno, entonces, este libro, por ejemplo, también tienes una guía bien importante de qué significa el día de tu nacimiento. ¿Qué es el día de tu nacimiento? ¿Lo podemos leer? A ver. A ver, a ver, tú mismo serás con tu conciencia. A ver. Los que nacieron el día 27 de signo de agua. Ok. Léelo tú. Ahí está. 27. Los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, nacidos un 27, necesitan demostraciones constantes de afecto y se rehúsan a desechar un amor que les ha costado mucho conseguir. Cáncer y piscis son tan susceptibles que no escuchan y se sabotean cuando piensan solo en negativo. Y es que esperan un amor ideal y salir de la fantasía les cuesta, así como forjar sueños reales en pareja. Mientras que un escorpio del 27 es alguien directo, algo tosco en maneras, pero profundo y sincero para decir las cosas del mejor modo posible. Sin embargo, los nacidos en 27 piscis son grandes amantes. Por favor. me tengo que vender con algo. No, eso no sale, eso no sale. Bueno, dice sí, efectivamente, se enamoran de quienes los empujan a crecer y es imagen de alguien de ensueños, dulce y con delicadeza. Bueno, pero unas contradicciones, o sea, son románticos, pero se sabotean. Pero se sabotean porque los grandes suicidas son piscis. Los grandes suicidas. O sea, hay rockeros que han sido piscis y han estado en drogas. Todos los piscis tienen alguna pequeña adicción o algún toque. Se rascan, se hacen heriditas, tienen manías, pero también rigen a los curas y a los buenos brujos y a los buenos místicos, a los buenos actores, a los buenos actores. Pero, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿no? Yo me considero muy distinto, pero en todo, ¿no? En aficiones, en cosas, en manera de ser, a mi padre y a mi hermano. Es que tú eres un piscis. Ellos dos son más parecidos, pero sin embargo, los tres somos piscis. Es que hay un detalle, te acabo de repetir que tú eres piscis del decanato de escorpión. Entonces, el que es decanato de escorpión está cerca al poder. Tú siempre entrevistas políticos y te vacilas de ellos. O sea, por favor, siempre con el respeto debido. Pero cuando se pelea, tú gozas. Entonces, piscis del decanato de escorpión enciende llamas y cerca al poder. Porque Plutón, el signo de escorpión ha albergado a la mayor cantidad de presidentes en este mundo. ¿Ok? Hugo Chávez, un montón de presidentes han sido escorpión. Y tú eres piscis del decanato de escorpión. Estás cerca al poder siempre. Por otra parte, como eres un piscis del decanato de escorpión, te encanta ser revolucionario, te encanta causar, ¿qué te puedo decir? Conmoción. O sea, hoy día mutas y te disfrazas. Hoy día estoy así a lo Billy Idol y otro día parezco el señor Grey. ¿No? Entonces, entonces, es una personalidad y tu zona roja al estómago, ¿no? Zona roja, el estómago. ¿Qué significa zona roja? Que te puede inflamar el estómago, el hígado, son zonas difíciles para ti. El estómago es una zona que cuando tengas cierta edad tienes que cuidar. ¿Ya? Ahorita no, de repente, pero es una zona y también los estados de rabia, de irritabilidad. Ah, eso sí, no, eso sí. Pero pataletas, pataletas así, duran cortas, son cortas. son como un lagarto que saca su lengua y después se le pasa. Sí, porque aquí la gente me dice, pero la verdad me pasa y después se me pasa y me a mí miro atrás y digo, vas, me está el patal. Claro, pero ya, dale agüita de loco nomás, agüita de manzana y se le pasa. me están sirviendo manzanilla ahora, ya no me dan café. No, la manzanilla produce ansiedad. Uy, uy, uy. Un anís o limonada, la limonada para la locura. Limonada. No, no, 251-9422-467-4499 porque la gente también quiere llamar. Por supuesto, dime tu fecha de nacimiento, el nombre de tu bacteria y el tuyo. Pero, ¿cómo es el de bacteria? Su pareja, pues, lo que le queda. Pero, ¿cómo le vas a decir bacteria? Estamos en el día del amor. Pero, el día del desamor también, creíste. Oye, también es el de los amantes, Cristian. Parece un virus, a ver. Aloja. Hay gente que tiene su coronavirus. ¿Aló? ¿Aló, hola? Hola, te escuchamos, aquí estamos con Rosa María. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? ¡Feliz día! ¡Feliz día! Igualamente, estás al lado de otra bacteria. Cuéntame. Oye, Rosa María, mira, yo muero, porque yo voy a tener que tener una consulta contigo. Mira, yo soy Sandra Leslie, no sé si te acuerdas de mí. No te escucho, mi amor, no te escucho. ¿Puedes hablar más fuerte? Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchas? A ver, venga, ahora sí, ya. Mira, yo soy Sandra Leslie, ¿te acuerdas? Sí. Yo nací del 11 de enero. Claro, eres una capricornio. Eres una capricornio. Sí, yo soy capricornio. Yo nací a las 6 de la tarde y mi pareja es del 2 de diciembre. Ya. Pero, ¿sabes qué, Rosa María? Yo tengo un problema ahorita, ¿sabes qué? Yo siento que me he opacado, o sea, que yo siento de que la gente, no sé, ya no me mira como antes. A mí me gusta porque, no es por urbanidad, pero yo trabajo en ventas. Ya. Pero mis ventas se han decaído. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. Este es el año, este es el año de los capricornios. Júpiter, el planeta de la plata, visita un signo cada 12 años. Este año está en el signo de Capricornio. Pero, ¿qué ocurre? Pero, ¿qué ocurre? Escúchame, tómame atención. El 26 de diciembre del año pasado, pasaste un eclipse. El eclipse fue en Capricornio y el eclipse te está diciendo cambios. Probablemente que cambies de chamba, que cambies de área, tú eres una mujer líder, es un buen nombre. Obviamente tú apacas a tu marido en todo, en el carácter, porque este es tu año. Pero, si tú te portaste mal los años anteriores, Saturno Cristo te está estructurando, de repente no gastaste bien la plata, y te está haciendo reflexionar. Saturno Cristo, que es el rey de todos los planetas, que es Dios, te va a sancionar hasta fines del 2020. O trabajas con humildad, ahorras la plata, y haces una buena chamba, anulas el ego, o no te va a ir bien. Porque a todos, mira, yo tengo, yo soy acuario, ascendente capricorno, y a mí me está yendo bomba, porque es el año de los capricornios, y lo tengo de ascendente. Ok. Entonces, ¿qué cosa? Es que hay más llamadas, la gente quiere saber más. Que llamen, llamen, llamen. Ya, amiga, ya con estas gracias, así que este 2020 baja el ego. El libro está en todas las librerías, y en e-book para el extranjero, en e-book también está. Aló, buenas tardes. Aló, Rosa María. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Uy, aurorita. Hola, mi bombón asesino. ¿Cómo estás? Tu bombón asesino, cuéntame, reina, tu nombre. Él es mi amor radiado, él lo sabe. Me parece muy bien. Aurora, fecha de nacimiento, Aurora. Tú no, el nombre de tu, el nombre de tu. 28 del 11 de 85. ¿Y tu bacteria? No, hija, yo para bacterias, feliz o lista, ahí también dulce bombón. Bueno, Aurora, 28 de noviembre, bueno. Bueno, a ver, vamos en gordo. Soy ascendente en Géminis, y signo lunar Géminis, Rosa María. Ay, con razón. La piel luna llena. Uy, vamos en orden. ¿No lo vas ahora? Sí, mi página, pues son mis fans. A ver, vamos en orden, corazón. Como tú naciste con la luna en Géminis, la luna es el alma en la astrología, la luna es como fue la madre contigo. Entonces, la luna te hace que seas un poco despistada. Ten mucho cuidado con la memoria, toma mucha agua, mucho líquido. Ahora que Mercurio va a retroceder, Virgo, Virgo y Géminis, son los signos más afectados. Y al llamarte Aurora, obviamente tú eres mandona, tú eres la que quieres dirigir, pero tienes que pensar que un hombre no es tu hijo para que lo dirijas, ¿ok? Porque tampoco es que hay mujeres que pretenden cambiar al varón. Páinate así, cámbiate así, por eso se van corriendo con otra, ¿no? Entonces, tú ahorita vas a tener a partir de marzo, de fines de marzo, un tránsito, el nodo norte, que es un punto astral, entre en el signo de Géminis. Van a ser 14 meses para sanar, arreglarte y estudiar. Y por ahí puedes encontrar a alguien. Mucha suerte. Suerte, Aurora. Florita, ya sabes, ya te vas a conseguir tu bacteria, pero aquí te espera tu virus. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Christian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Soy tu hincha, soy tu hincha de otra radio. ¡Qué bueno! Yo te olvidé. Ya no me acuerdo. Cuéntame, a ver. Mi fecho de nacimiento, 18 de julio de 74. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jessica, de Los Olivos. Bueno, Jessica, ¿tu otro nombre? ¿Tu otro nombre? Yo tengo tres nombres, Nelly, Elvira, Jessica, imagínate. Oh, ¿y tu bacteria? Mi bacteria. Bueno, una bacteria ya que está alejada hace tiempo, pero él se llama Juan Carlos. Pues no está alejada, porque te duele. Si lo mencionas, te duele. Bueno, ya lo que botaste deshecha, no regreses. O te visita de vez en cuando para ponerte al día. ¿Cómo es eso? No, 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 nada que ver. Ah, bueno, entonces. ¿Otro nombre cuáles? Edelmira. No, Elvira, Elvira Jessica. Usa, usa en tus tarjetas Jessica Elvira. En numerología son buenos nombres. La E es la letra que atrae el dinero, dice que Elvira, es un buen nombre, dice que Elvira, el otro no lo uses. Bueno, y en el tema sentimental, te quedan tres años para eliminar temas afectivos complicados. Lee mi libro, Reo Sentimental, que ya esté en audiolibro, y escucha mi audiolibro de cómo aman ellos, para que elijas mejor. No elijas por pena, ni por quedarte sola, elige por admiración. Suerte. Listo, más fácil. ¿Dónde encontramos este libro que va a traer la alegría de todos? Pero sí te tengo que preguntar. Por ti que te lo choré. Pero hay una manera de cambiar para lo que uno está predestinado. No podemos ser, o sea, si no, te voy a contar una enredo. Si no, mejor no conozco a nadie, y mándame pues a la que va a ser la mujer de mi vida. No, porque que te la conozcas, eso depende de Dios, cómo te ubica en el camino. Todas las relaciones humanas son aprendizaje. Mira, te voy a ser bien sincera, de mil cartas astrales que yo he hecho, hasta ahorita no he tenido falla, así, humildemente. Ya, es una carrera larga, porque es para guiar. En la carta astral están tus fichas buenas y malas, tus fichas que te llevan al lado demoníaco a proceder mal, y al lado luminoso proceder bien. Si tú en la vida te encaminas bien, te encuentras con lo que mereces. Cada quien tiene lo que merece. El libro está en todas las librerías, está en e-book. Tengo una firma de autógrafos el día viernes 21 de febrero, y una charla gratuita a las 5 de la tarde, en la librería sur de la cuadra 6 de Pardo y Aliaga. Y tengo mi show, Galdós va a terapia, que se agotaron las entradas hoy y mañana, voy al teatro con Carlos Galdós. ¿Qué tal? Sí, Galdós, lo voy a hacer puré en escena, yo soy su terapeuta en el show, en Bianca, pero si ya no tienes entradas, Cristian, el día 22 de febrero, ¿un extra? No, hay una el 22 de febrero a las 7 y media de la noche y otra a las 10 de la noche en Plaza Norte. Entren a Teleticket, van a ahogarse de risa, ahogarse. Así no se cuentan. ¿Qué tal? Crack. Soy Acuario. Felicitaciones. Ahí estamos, La Magia del Amor, el último libro de Rosa María Cifuente. Pausa y regresamos.